Música Música Mi querida, prenda amada, curiéndome estoy por ti Mi querida, prenda amada, no te olvides todo de mí Mi querida, prenda amada, curiéndome estoy por ti Mi querida, prenda amada, no te olvides todo de mí El chavito, el chavito, el chavito, el chavito, el chavito, va a todo el camino El chavito, el chavito, el chavito, y cantemos juntos los amigos Hasta ver el amanecer Música